¿Qué es la historia de Moscú? Con varias mujeres y hombres también que estuvieron en algún lado. Entonces, a mí me pareció algo muy, muy interesante, algo fuera de lo común, poder hablar con estas personas. Yo puedo only reevaluate por estos dos notificios. En alguna parte hay dos notificios. Одna. A la pequeña gargita, a la pequeña gargita, a las viejas. Entonces fui a ver a estas mujeres una por una, mujeres, porque es que me interesaba mucho la experiencia de las mujeres, porque claro, en una experiencia tan dura como la del Kulak, de trabajos de 14 horas diarias en una temperatura de 50 bajo cero, y además de una injusticia absoluta, pues para las mujeres es mucho más duro que para los hombres. Y sí, entonces pude ver a nueve mujeres, la mayoría de ellas en Moscú y algunas de ellas también en París y en Londres. Y de ellas aprendí que realmente me di cuenta, a través de todo lo que me contaron, que la experiencia de la tragedia humana, se puede sobrevivir a esta experiencia si uno está acompañado por otras personas que te quieren, pueden ser hombres, pero pueden ser también mujeres, y puede ser la gran amistad, de esto me hablaron todas. Suya historia, частично nos известная, частично no известная, pero a mí me sorprende esta historia de estos mis barcultíneos, a pesar del testimonio de todos los horrores y toda la fealdad, aprendí de estas mujeres que su experiencia era algo inolvidable, era un canto a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!